Se abrieron las inscripciones para las personas que estén interesados en certificarse como guías turísticos en Buenaventura. El secretario de Turismo de esta ciudad habla de qué trata esta convocatoria y la importancia de realizar este curso. Efectivamente tenemos hasta el 7 de marzo la convocatoria abierta para todos los profesionales de Buenaventura en las diferentes ramas del conocimiento. Se puedan inscribir al curso y se certifiquen como guías turísticos, lo cual es algo muy importante. Tiene una oración aproximadamente de 6 meses, gran parte virtual y la parte final presencial. Eso es uno de los frutos de ir a la vetrina turística de Anato, en lo cual dialogamos con el viceministerio de turismo y se llegó a ese compromiso de que nosotros íbamos a gestionar los cupos o digamos las personas, mínimo 30 personas, para generar este curso y sobre todo que en Buenaventura podamos aumentar las personas que sean guías turísticos y eso le da desde luego a permitir a Buenaventura ser más competitivo, atender mejor al turista. Entonces es un tema muy importante que estamos llevando a cabo. Hasta el momento se han registrado 20 hojas de vida, sin embargo el curso inicia con un cupo mínimo de 30 personas. Recuerden que este curso cierra inscripciones el 7 de marzo. Es una invitación a todos los bonaverenses, los profesionales que apliquen a esa convocatoria y nos preguntan ¿por qué profesionales? Claro que sí. Esa es una norma, el decreto solamente permite que personas que ya sean profesionales con estos dos cursos que duran 6 meses se puedan certificar como guías turísticos. Anteriormente la Secretaría estuvo certificando bachilleres, pero en esta ocasión es el turno de los profesionales. Si te gustó esta nota de CNS Noticias Tuluá no olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube Teleuro Producciones y activar la campana para que te lleguen todas las notificaciones.